Recorrió calles y mercados de Villa El Salvador junto a sus seguidores. El candidato a presidencial Julio Guzmán, quien en la víspera denunció mano negra cuando salió a la luz que su candidatura peligraba, minimizó el hecho que el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones haya rechazado la inscripción del Tribunal Electoral de su partido. Esa es una instancia administrativa. Y la instancia administrativa identifica observaciones y le corresponde al partido levantar esas observaciones. El plazo es hasta mañana y lo estamos haciendo. Luego de decir que era víctima de una injusticia y que su partido no era improvisado, Guzmán no se animó a revelar quién o quiénes son esa mano negra que lo quiere sacar de carrera. Lo que nos parece extraño es lo que te digo, que justo el día siguiente de las encuestas haya caído todo esto. Pero de quién en la mano negra, habría que ser un poco claro. Mira, hay muchos intereses creados. Esta es una opción. De quién, de quién, candidato. Por el amor de Dios, estamos acá en un sistema lleno de corrupción. Dijo también desconocer si su defensa ante el Jurado Nacional de Elecciones está a cargo del abogado Aníbal Quiroga, quien también defendió inicialmente a la primera dama en el sonado caso de las agendas. Y hay un grupo partidario que se está encargando de la apelación, el equipo de abogados, etc. Yo estoy haciendo campaña todos los días. ¿No hay problema con que sea el mismo abogado que defendió a Nadine Heredia en el tema de las agendas? Yo creo que no hay ningún problema en que sea cualquier abogado. Acá los abogados son como los doctores, como los ingenieros y todo lo demás. O sea, no hagamos nuevamente historias. Ya que Guzmán siempre habla de tumbar dinosaurios, teníamos que preguntarle por la respuesta de algunos políticos. ¿Te molesta que le hayan dicho bebesaurio, bebes dinosaurio? No, 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 me da gracia, me da gracia. No, 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 acá, acá, acá.